Hay algo que me da mucha bronca y es la desinformación que está teniendo este tema del submarino San Juan. Yo no hice ningún video al respecto, ni hice directo hablando de eso, porque ni siquiera estoy viendo las noticias, porque es como que hay mucha mala leche, muchísima mala leche, ahora todos son expertos en submarinos, ¿no? Es como que agarraron el Google Chrome y se pusieron a leer en Wikipedia submarinos y qué sé yo, y como que ahora son todos expertos y sacan teorías y un montón de hipótesis de lo que pudo haber pasado. Pero me da bronca la desinformación que están teniendo los medios, más que nada en YouTube. Me lo espero, me lo espero en Internet, me lo espero. Pero sin embargo no deja de darme bronca. Están hablando un montón de teorías conspirativas, me parece muy de mala leche andar sacando conclusiones. Me da mucha bronca estos canales de YouTube que están... Salió un tipo que subió un video a Facebook y estuvo en YouTube y no sé qué, y vienen familiares míos y me dicen, oh, ¿viste el video de ese del tipo que era un chabón que hablaba boludeces con la cara tapada, ¿viste? Primero, principal, flaco, si vas a contar algo, mostrá la cara, papi. Mostrá la cara. Y segundo, o sea, yo lo vi y es como que nada, oye, no puede ser tan solete. Todo para sacar un par de visitas o hacerte tendencia o cosas así. Es como que realmente nunca hubo límites, pero... Como que antes, no sé, si tenían que perjudicar a alguien, se perjudicaban ellos mismos. Es como que ahora no importa perjudicar a los demás para sacar un par de visitas más e inventar cosas y hablar boludeces, o simplemente hablar por hablar. Como digo, ahora son todos expertos en submarinos y en baterías de submarinos y cosas así. Son expertos en tratados entre países, son expertos en estrategia, ¿no? En marítima. Encontrar a los submarinos San Juan, Inglaterra juega sus cartas. ¿Vos qué sabés, blanco? ¿Qué sabés vos? Te metiste en portales de internet y te robaste toda la información de ahí, haces un video y... No sé. Dando todo por hecho, ¿no? El submarino San Juan fue impactado y hundido por el Royal Navy de Gran Bretaña y te ponen el símbolo de preguntas para que no le bajen el video, para que no sea una afirmación, ¿no? Que sea una pregunta. También me da mucha bronca que le empiezan a tirar mierda a los gobiernos, el que está ahora o la anterior. Primero, hay otras cosas más importantes. O sea, lo importante ahora es encontrar al submarino y la gente que está ahí adentro, esté vio o no. Y después se verá quién tuvo la culpa. Se verá qué hicieron con la plata destinada a reparar ese submarino o lo que sea. Después eso se verá y se buscarán los culpables. Pero primero es más importante encontrar ese submarino. Están todos tirándose mierda. No, Cristina, que Macri, que esto, que lo otro. Flaco, es más importante encontrar el submarino antes de que ustedes se sigan peleando entre ustedes, porque son toda una manga de soretes que simplemente hablan por hablar y no hacen nada por ayudar. Es como hacer silencio, esperá que se sepa qué pasó y después hablá y tirá mierda y los busquen culpables y no, que el submarino estaba roto y que sí, que no, que estaba bien, que se yo, bla, bla, bla. Eso después se fijan. Primero encuentran al submarino. Otra cosa que me estoy dando cuenta es que de a poco van apagando el tema. De a poco van apagando, de a poco van apagando. Yo sé que hay otras noticias, tienen que seguir informando, pero como que a poco van ahí aminorando, coinciden con el tema de sentido amatonado o con cualquier otra cosa malea que haya pasado que tiene muchísima exposición y después, con los días, se va apagando. Y qué rápido se va pasando porque pasaron 15 días de esto y como que recién ahora están... Ni siquiera pasó un mes. Ya como están... Te dicen ahí, te tiran los informes, pero antes estaban todo el día. Ahora ya no. Es como que a la gente le chupo un huevo y los medios también le chupo un huevo porque ellos quieren que vos los veas. No les importa informarte bien o mal. O sea, si a la gente le gusta ver un video en el que están matando a un policía para robarlo y te lo van a mostrar como están haciendo el otro día. O sea, ¿qué necesidad mostrar cuando caigan al tirarse a una persona? Mostrar la noticia. Robaron y mataron a fulanito de tal. ¿Qué tenés que andar mostrando en el video? Y está bien, algunos dirán no, bueno, pero lo van a pasar en Internet. Bueno, pero Internet es Internet y ustedes, los medios, son otra cosa. Eso es el morbo puro, ¿no? No están informando, están dándole morbo a la gente. Es una mierda. No tenía ganas de hablar de este tema mucho por el tema de que estoy esperando a ver qué pasa, pero me da mucha bronca esto que está pasando con los medios y con YouTube o Internet en general, ¿no? Están todos matándose entre ellos en vez de unirnos por una causa común, ¿no? Por eso Argentina está como está. La gente se divide al pedo por gente que se caga en ellos y es la historia de Argentina. Es así, básicamente. Si saben un poco de historia se van a dar cuenta que siempre fue la misma mierda. Y que esto no es la primera vez que pasa. Lo más triste de todo. Pero bueno. Como pasa siempre, la gente se va a olvidar, van a seguir pasando otras cosas y a medida que vayan pasando otras cosas lo que estás pasando ahora va a quedar enterrado, ¿no? En la memoria de la gente. Pero bueno. Ojalá que lo encuentren y que la familia pueda tener paz, por ganas. Porque no me gusta el circo que están haciendo alrededor de todo esto. Pero bueno, dejame tu comentario o en la caja de comentarios. Y bueno, si te gustó dale pulgar arriba y comparte el video. Nos vemos.